El deseo del ministerio es a través de este cántico hacer entender a las personas que por circunstancias de la vida se alejaron de Dios y ahora estando lejos de su presencia buscan la paz pero no la hallan, a través de este cántico quiero decirte que sin la presencia de Dios nada seríamos y que Dios es el principal fundamento de nuestras vidas ven y acompáñanos a adorar a Dios e identifícate con este cántico Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré Comprendido Señor, que sin tu presencia no soy nada, moriría mi alma sin ti ¿A dónde iría si no estás a mi lado? Te necesito mi Dios, te necesito Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su muerte santo Con mi voz clamaré a ti Jehová y sé que irás mi clamor Con mi voz clamaré a ti Jehová y sé que irás mi clamor Y sin tu presencia ¿A dónde iría? Sin ti mi vida se acabaría Y sin tu presencia ¿A dónde iría? Sin ti mi vida se acabaría Y sin tu presencia ¿A dónde iría? Sin ti mi vida se acabaría Y sin tu presencia ¿A dónde iría? Sin ti mi vida se acabaría Si yo acabaría Si yo acabaría Mi vida depende de ti ¿A dónde iría? Sin ti mi vida se acabaría ¿A quién iría si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No hay otro Dios como tú, no lo hay Jesús Te adoramos Te adoramos Te adoramos Señor Te adoramos Señor Con mi voz clamaré a ti Jehová y sé que irás en mi clamor Con mi voz clamaré a ti Jehová y sé que irás en mi clamor Y sin tu presencia ¿A dónde iría? Sin ti mi vida se acabaría Y sin ti mi vida se acabaría Y sin tu presencia ¿A dónde iría? Sin ti mi vida se acabaría Y sin tu presencia ¿A dónde iría? Sin ti mi vida se acabaría mi vida se acabaría, y sin tu presencia, a dónde iría, sin ti mi vida se acabaría. Y sin tu presencia, a dónde iría, sin ti mi vida se acabaría, sin tu presencia, a dónde iría, a dónde iría, sin ti mi vida se acabaría, y sin tu presencia, a dónde iría, sin ti mi vida se acabaría, y sin tu presencia, a dónde iría, sin ti mi vida se acabaría, y no somos nada sin ti, te necesitamos con el aire que respiramos para poder vivir, te necesito muy dentro de mí, Espíritu Santo, tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro, y mi salvación viene de ti, Señor.